Yo creo que en el caso de Norman Tijano, el doctor Tijano, creo que hay un proceso de debilitamiento en esa candidatura que es bastante evidente, se refleja en los números de las encuestas y en el caso del profesor Sánchez Serén, creo que es que de entrada es una candidatura no ganadora. Hoy, en la entrevista de Hechos AM de Canal 12, el periodista Romeo Lemus conversó con Giovanni Galeas y Juan Ramón Medrano, analistas políticos de nuestro país. ¿Qué te dice esto? De que están Tijano, Saca y Ortiz siempre como los tres primeros posibles candidatos. Y obviamente, no hay Tijano, es candidato, es un favor. Oscar Ortiz candidato a Santa Tecla, Tony Saca está fuera de la actividad partidaria, sin embargo, sale con buenos números. Eso te quiere decir que la memoria de la población es de que este señor puede ser un buen candidato. La entrevista de Hechos AM es el espacio con mayor credibilidad y respeto a nivel nacional, con los invitados que usted debe escuchar. No se pierda todos los días a las 7 de la mañana, la entrevista de Hechos AM con Romeo Lemus por Canal 12. Hechos, la fuerza de la noticia.